Emiliano López Vamos a hablar con el presidente del club entonces, Emiliano López Bueno, Emiliano, gracias por recibirnos Y lindas novedades para dar a conocer cómo es esto Seguir acomodando estas instalaciones tan importantes aquí en la Avenida del Valle Sí, la verdad, la verdad que estamos muy contentos con todos los pares de comisión De ver cada vez más refaccionado lo que es el club Bueno, ahora estamos con el tema de este piso tan hermoso que estamos poniendo de granito acá en el salón Y bueno, muy, pero muy contentos por semejante logro, ¿no? Sí, sí, semejante logro que, bueno, es una inversión muy importante que ustedes están efectuando, ¿verdad? Sí, es una inversión que ronda los 100.000 pesos Llevamos ya un par de años juntando lo que es el dinero como para poder solventar semejante gasto, ¿no es cierto? Sí, sí Bueno, y ahora cuando lo inauguremos vamos a tener alguna fiesta seguramente Y de a poquito sí, ya la idea que siempre teníamos era una vez que teníamos el piso Empezar a hacer un baile mensual La gente nos pide mucho, la gente del barrio un baile que, bueno, no lo hemos hecho nunca Por el tema de que el piso que tenía, contrapiso, le faltaba una polvareda Así que, bueno, si Dios quiere, a partir de julio o agosto vamos a estar empezando a hacer un lindo baile por mes Bueno, ¿y cómo andan en general el club, bien? Bien, bien, trabajando A pesar de que perdieron el domingo, el otro día con el amigo Zulín Bueno, pero eso, sí, algo en sí, el fútbol, estamos muy contentos que haya vuelto el fútbol con todos los chicos del club La verdad, unos chicos muy jóvenes que, más allá de la tristeza, los chicos se fueron contentos por haberle igualado a Amigo Unido Que es un equipo que hace ya unos 4 o 5 años que viene jugando Y después, en línea general, el club, muy bien, trabajando a full toda la comisión Bueno, justo hoy por motivos laborales no ha podido venir el resto de los compañeros Pero siempre trabajando y muchísimo para sacar adelante y remodelar cada vez más la institución, ¿no es cierto? Te felicitamos, eh, lo que quieras agregar para los amigos televidentes de Canal 4 Televa No, no, gracias a todos, porque mucha gente se asoma, viene, mira, se asombra De ver semejante obra acá en Balcarce Y bueno, a quien quiera colaborar con la institución, que se acerque nomás Que están las puertas abiertas para todo el mundo Gracias